Ahora sí nos llegó este hermoso City 1.5 cadenero, color negro, como odio, color negro. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiarle la correa y el tensor. Algo de rutina, revisarle las cuatro patillas y nada, porque el cliente se va de viaje mañana y bueno, eso era lo único que le quedaba pendiente. Lo que vamos a hacer ahora es ver por dónde pasa la correa, que no se ve ahora. Dónde pasa la correa y ya sacarla. Ese es el tensor justo que está en el medio. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es empujarlo para arriba, que se venza lo que está tensado y sacar la correa. Ahí estamos, fácil. Directamente vencemos el elástico del tensor para arriba y con el dedo corremos el alternador. Y si, mi lamparita da lástima y te pego un par de patadas, pero me ha acompañado durante muchos años y va a seguir acompañándome. Ahora chequeamos que está bien. La polea tiene juego, la del tensor, así que si o si la vamos a tener que cambiar. Y después todo el otro está bien. ¿Qué tenemos acá? Ah, el aire condicionado, alternador, hidrobulo, no, bomba de agua, hoy tiene electrónica. Y bueno, ahora seguimos sacando el tensor. Acá tenemos el tensor, son dos bulones de 12, que están puestos así, así que uno no lo vean, están los dos atrás. Y acá tenía el juego. Así que bueno, vamos a ver si podemos comprar solamente la polea. Siempre me acompaña el fiesta. Bueno, listo, ya conseguimos los repuestos para el Fiji. Lo que costó, conseguí la correa. Acá se fue en todo vacaciones y no conseguimos nada. Pero bueno, ya está, conseguimos polea y correa. Ahora vamos a colocarlo y a dar una limpiecita al motor y ya está. Cuando saqué el tensor, barrí un poco esto porque está bastante de la cel. Así que bueno, ya le compramos dos nuevos acerados, como para que quede bien. Y el día de mañana cuando se tenga que sacar no tenga problema. Vamos acá, poco a poco, aflojamos. Entonces, sacamos el viejo. Ahí, el tensor nuevo. No sé por qué tiene tanto blanco. Pero bueno, le cepillamos un poco los dientes para limpiarlo. Bueno, ahí está. Pusimos el tensor nuevo con los primeros nuevos. Y ahora colocamos la correa. Bueno, para lo que es la colocación es exactamente lo mismo. Ponemos la llave acá, tiramos para arriba. Y esto vence el tensor. Entonces, ahí damos la vueltita que ahora voy a poner un diagrama de cómo va la correa. Y ponemos, por último, el alternador que está acá arriba. Lo soltamos despacito. Y listo. Fórense que las marcas tienen que estar visibles del lado de Guadalajara. Una vez que lo colocan, muevan despacito. Pongan la cuarta o la quinta. Vayan moviendo, que vayan girando. Empujen el auto despacito. Ojo que no tengan nada atrás. Y para que vean que calce bien, que no se mueva para ningún lado. Y después le dan arranque. Siempre toquen los bordes de las poleas. Que quede bien parejito todo. Y listo. Bueno, ahora vamos a probar. A ver cómo quedó. Siempre con un poquito de nylon para no ensuciar nada del auto. Arranca el arranco. Por último, una limpieza. Ahora sí, nos vemos la próxima.